¡Larga! ¡Arco! ¡Larga! ¡Larga! ¡Larga arriba! ¡Probar el agudo! ¡Probar el arco! ¡Probar el arco! ¡Arriba! ¡Probalo! ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien Fabián! ¿Qué te dije Fabi? ¡Bien Fabi! ¡Así Fabi! ¡Bien Miguel! ¡Bien Miguel! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ahora? ¿Tengo uno? ¿Tengo uno? ¡Bien! ¡Paro en panche! ¡Bien! ¡Bien Fabián! ¡Bien Sabés lo va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Winny! ¿Quieren Fabián? ¿Quieren estar un rato los hijos? ¿Eh? ¿Quieren estar un rato los hijos? ¡Vienen que batería ahora! ¡2-5-1! ¡Gracias!